Miren, me compartieron este video con la intención de hacerlo llegar a más personas, lo publicó una página de Facebook que se llama No Más Abusos Policíacos Cero Tolerancia, no les voy a comentar mucho, creo que la persona que está grabando desde su propio teléfono a una pantalla de computadora donde están pasando un video que una cámara de seguridad grabó en el momento en el que los sicarios de fuerza a Coahuila llegan a un domicilio en Ciudad Acuña acompañados de una persona que seguramente es de los madrinas, antes se denominaban así, bueno pues un madrina que se mete a una casa, así sin más protegido yo creo que por, pues no sé, no sé qué autoridad tendría, ¿no? Se mete a una casa para abrir una puerta para que los miembros de fuerza a Coahuila, los sicarios del gobierno del estado de Coahuila, hagan creer a una persona, no creer, más bien intimiden a una persona sembrándole pruebas en una motocicleta que está afuera de la casa y que seguramente pertenece a esta familia, es algo verdaderamente grotesco, es una porquería lo que está pasando en Coahuila, ahí está fuerza Coahuila exhibida, utilizando madrinas para sembrar pruebas, en este caso drogas, se sabe ahora que es una bolsa de cristal, no sé qué traigan contra esta persona, no sé si la persona dueña de este domicilio sea delincuente o no lo sea, no sé, pero lo que sí se observa en el video es que fuerza Coahuila se comporta como eso, como delincuentes y que utilizan gente civiles, seguramente tienen contratados, un sueldo les dan, para sembrar evidencias, entre comillas evidencias, pruebas para incriminar a una persona, vean el video, es algo larguito, por eso no les digo más, dura un poquito más de 30 minutos, pero escuchen, el señor que está grabando, el que está hablando, pues da la mejor descripción de lo que ocurre, es una asquerosidad, a ver qué dice el gober de Coahuila, de sus muchachitos que se portan mal. Ahorita, lo de esta persona que pasó ahorita, aquí van a ver en el video, Chihuahua, si se puede, aquí viéndole el video, miren, ahí va entrando el panochón para adentro, dicen que lo gire, a ver, Chihuahua, a ver, bueno, regrésalo por favor, miren, vamos a ver este video, donde va entrando la persona que traen ellos trabajando, y ahí llega la patrulla, ahí se va a bajar la persona, que nada tiene que ver, díselo, ahí va corriendo, nada tiene que ver, y luego llegan los oficiales, nada tiene que ver, acá va a entrar el panochón, miren, les va a abrir la puerta, entra adentro, miren, ahí les va a abrir la puerta el panochón, nada tiene que ver él, no es fuerza Coahuila, va a salir y se va a ver bien clarito donde siembra las cosas en la moto, miren, ahí se los va a poner, miren, ahí va a llegar, ahí va a llegar a la moto, es el panochón, miren, ahí va a llegar, él no es fuerza Coahuila, él es cholo, nomás fíjense en los caminados que tiene, miren, ahí le va a sembrar y se lo da al oficial, según él, miren, chéquenle, 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 miren, ya la yo, ya la yo, ya la yo, según él, qué chingón, así se la llevan y así han estado sembrando en Ciudad Coahuila, ya te encontramos una bolsa de cristal, sí, así se la llevan, eso es como ellos trabajan, la Corporación de Fuerza Coahuila, y esta corporación va llegando ahorita, es un comandante nuevo, es un comandante nuevo, porque el comandante que estaba, ya se fue de aquí, lo cambiaron, y este que llegó, viene bien bravo, pero son las mañas que tienen y las formas de trabajar, miren, ya se metieron adentro de la casa sin ninguna orden, antes del segundo de revisar, entró el panochón para adentro, el chavo que traen, sí, el que es ese de blanco, nomás fíjense la acción, ahí va para adentro, él no es fuerza Coahuila, él no es fuerza Coahuila, es un huerco vago, de los que le dan droga para que ellos puedan estar haciendo las cosas a servicio de la Corporación, mírenlo, chequenlo, chequenlo, ese, 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 míralo, sígalo con la flechita, ese, ese, nomás fíjense la acción, los caminados que él tiene y los tenis, nada tienen que ver con una Corporación, son unos tenis que usa un vago, un chamaco resistolero, piedrero, que con eso lo están manteniendo y le están dando para que esté sembrándole a la gente, írelo, írelo, si lo está viendo, ahí va, mire la acción que va haciendo, acá está una persona, la señora grabando, le quiere rebatar el teléfono y al final de cuentas se lo rebata, nomás chequenlo, porque iba a ver ahorita cómo se lo rebatan y salen corriendo, porque, y así lo hacen, mire, ahí se acerca ese, la mujer se retira, acá viene el panochón atrás, mírelo, ahí está, ahí está, mírelo, ahí está, írelo, ahí se va, sígalo, nomás sígame ese de blanco, que no es fuerza Coahuila, sígale los pies, y sígale nomás los tenis, de cómo los trae, nada tiene que verlos con tácticos ni ropa táctica, írelo, así los están usando y los traen arriba y así no la primera vez, mira, ahí está la señora, acaba, acaba el panochón por detrás, ahí le va a caer y fíjese cómo le rebata el teléfono teniendo un niño en brazos y así se lo puede tumbar, mire, ahí va, mire, se está quitando unos guantes para no dejar huellas, pero ojalá porque el celular, mire, mire, nomás fíjese la acción que hizo, órale chingón, así mero, mire, ya se fue con el otro y lo que dicen, reinicia lo de fábrica para que se le borre todo, eso es lo que comentan la señora, ahí va, sí, se les ponen agresivos y eso es como están trabajando y esta es evidencia, felicito a la familia, chingones de amadre de estar grabando en su casa y con teléfonos celulares, sí, ¿por qué? porque es la forma que puedes comprobarle al juez, se llevaron la motocicleta, sí se llevaron la motocicleta, pero al final de cuentas, el juez tiene que ser consciente que fue una sembrada más y de estas hay muchos ante la federal y la federal los está soltando por lo mismo, ahí le va, un aviso al señor gobernador, así están trabajando los elementos, yo sé que se molesta jefe, pero le digo así es, mire, ya va otra vez a revisar, ya no hay nada, ahorita se van a llevar la moto porque a alguien le ha de haber gustado más que nada para los quemones de llanta, sí, o las envidias que se vienen dando aquí, porque el señor tiene unos caros ahí, pues que en realidad los está vendiendo, ¿verdad? se ayuda con eso, ya lo conocen, bueno, y aquí ya están ellos, mire, pero en primer lugar, entraron adentro de la casa, antes de revisar la moto se entra el chavo berijón ese, el panochón ese, se mete para adentro, ¿qué es lo que hace? se mete, abre el portón, se mete para adentro de la casa, persigue al padre de familia para adentro, él no es fuerza coahuila, no es autoridad, y al final de cuentas, ¿qué hacen los elementos? entran, echan un madre para adentro como borregos, ¿para qué? para fregar a la persona, ¿qué es lo que quieren al final de cuentas? tumbarle 60, 70 mil pesos, o 100 mil pesos, o quitarle carros, o tenerlo a cota, ¿cuál es la razón? no entendemos, nosotros ayer estuvimos en la fuerza coahuila de proximidad hablando y negociando para que ya le bajaran un poquito esto, pero aquí las evidencias son bien claras, bien claras son las evidencias, bien claras, más claras no se pueden dar, mucha gente y muchos compañeros de aquí de Ciudad Cuña, no pasan este tipo de reportajes que se vienen dando por X razón, o les están pagando, o están en la misma polla, allá están tomando datos de la motocicleta, de la moto María, porque supuestamente ya se la llevó la grúa, pero si ustedes saben, bien claro se ve donde le está sembrando la droga, el muchacho ese, el vago ese, al que le pagan con unas piedras para traerlo drogando, al que traen vendiendo droga en la calle, o sea enójense si quieren compadres, enójense, pero aquí la gente de Ciudad Cuña ya estamos hartos, cansados de este despotismo que traen ustedes, yo también yo ya fui sentenciado justamente por una incorporación también, y por eso mismo les digo, siéntense compadres, hagan las cosas bien, los invitamos a que hagan las cosas bien, sanamente, no perjudiquen familias, no perjudiquen familias que trabajan sanamente, no, mire, cuando caen, no tienen la necesidad de estar sembrando, por eso eres una persona preparada para hacer una investigación, mira, ya te metiste adentro de la casa, te topaste porque había un puño de familia, el joven ese, este, este que le estoy aquí mostrando, ese de caquis, ese que están señalando, este de abajo, ese, 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 bájalo ese, ese, ahorita se estaba burlando de la familia aquí, y la familia toda asustada, yo estaba mirando, yo estaba mirando y lo estaba mirando que se estaba burlando, como es posible que una autoridad se burle de las personas, si, que trabajan, no son delincuentes que trabajan, que viven honestamente de un trabajo, como es posible que estén, vengan a quitarle, el otro día ya a este señor, a este muchacho, también lo pararon por lo mismo, porque le vieron un carro bonito, le quebraron las costillas, y al final de cuentas le quitaron 30 mil pesos, y son los mismos, la misma corporación, entonces yo creo que esto no se vale compañeros, no se vale, ay por favor compartan este video para que siga circulando en las redes sociales, esto pasa en Ciudad Cuña, Coahuila, y le llegue al presidente de la república, compártenselo al presidente de la república, para que sepan, ya se lo hemos hecho saber al señor gobernador también de lo que pasa aquí en Ciudad Cuña, ya se lo hemos hecho saber, entonces, hoy me tocó vivirlo en carne propia, en viva voz, y de propia vista, todo lo que estuvo pasando aquí, y ver el video este, este mismo video, se va a presentar ante el juzgado federal, si es que quieren consignar la motocicleta al juzgado federal, si no tienen vergüenza, vengan y regresen esa moto, aquí donde se la llevaron, porque injustamente lo están haciendo esta familia, que pague mil pesos, nomás por llevársela, y el susto con las armas y la burla que ustedes están haciendo, si, entonces compañeros, aquí no hay nadie más, no hay nadie más que esos, estas personas están trabajando así, están trabajando, regresanlo por favor otra vez, ahí van a ver exactamente donde entra el panochón, los que van empezando a ver esto, van a ver donde llega la patrulla, donde entra el huerco vicioso que traen, donde entra el huerco vicioso, le siembra la bolsa de, hasta ahorita no sabemos, pero al parecer resultó que era cristal, mírenlo, ahí va, es el de blanco, mire, nomás le abrió una puerta, se metió, abrió el portón, ¿por qué? porque él no es autoridad, y si lo pescan adentro, no hay pedo, ellos le quitan la mula, mire, le abre la puerta, se mete dentro de la casa, entran hechos madre, sin revisar nada, mire, 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 chequele, chequele nomás, y luego va a ver, mire, ya entraron, va a ver, va a ver ahorita que, mire, ya va a salir el panochón hecho madre, el huerco, el vicioso, ahí le va a sembrar, mire, 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 y luego ya sale, y se acerca otro, ahí hacen el pancho, para que el otro compañero de ellos esté grabando, mírenlo, ya se lo, ni lo sacó de adentro, lo sacó del chaleco, lo sacó del chaleco, y ahí viene, ahí, ya encontré, mira lo que encontré en la moto, sí, sí, eso es lo que tienen que tener pendientes, compañeros, esto sí es un buen reportaje, y es chingón de la familia, que saquen esto adelante, y así tiene que estar la población, ya pongan cámaras en su casa, grabe, pongan cámaras en sus trocas, ya no te puedes cuidar, no te puedes cuidar del, de lo, ahí está saliendo el otro de adentro, y luego dicen que no andaban adentro de la casa sin ninguna orden, sí, miren, ahí lo está viendo usted, échese ese trompo a luña, mire, gracias a Dios, esta página es grande, ahorita llevamos cuatrocientas, cuatrocientas seis personas que nos están mirando, muchas gracias, estas páginas son de ustedes, estas páginas van a transmitir la realidad de lo que pasa en Ciudad Cuña Coahuila, esto es lo que está transmitiendo, esto acaba de pasar hace unos momentos aquí en Ciudad Cuña Coahuila, abuso de autoridad y siembra de drogas a familia trabajadora de Ciudad Cuña, sí, mírenlo, si en verdad una persona se dedica al narcotráfico o X cosa, yo creo que lo debes de atorar en su momento jurídicamente, debes de hacer tu trabajo, pues eso fuiste, es una persona preparada, yo estuve presente cuando venía llegando que el chavo ese de gris le habla a su comandante y le dice, comandante, aquí tengo una cuarenta y que sabe qué, no entiendo la clave esa, pero sí lo escuché que estaba diciendo, aquí tengo una cuarenta que estaba hablando de una persona, me imagino, que les estaba reclamando que ella había visto cuando el vicioso le sembró las cosas, la droga en la motocicleta, y no quiero que vayan a agarrar represalias contra mi persona, ni contra mis cosas, entonces, ahí se las dejo de tarea, compañeros, se las dejo de tarea, a ver, ahí se las dejo, esto es lo que pasa, mire, ahí pasa arriba, ahí pasa, se ve cuando se lleva en la moto la grúa, bueno, ahí se va, se va todo, cheque, a ver, ahí le quitaron el, regrésale tantito, me regreso tantito al vicioso, mira, desde que, desde que pasa, desde que pasa, regrésalo, regrésalo, quiero que miren esta acción que hacen y la forma en que trabajan desde, desde, ándale, déjalo ahí, miren, ahí va el vicioso, ahí va el vicioso, el vicioso, mire, agarró por atrás, ya trae la encomienda de arrebatarle el teléfono a la señora, sabiendo que trae un niño en brazos, que no puede saber si en la estrujada, la señora se le puede caer el niño, nomás fíjese, no lo puede hacer, no lo logra, no lo logra, a ver, ahí se lo va a arrebatar, mire, nomás mire cómo se lo arrebató, va y se lo lleva al, al, me imagino que es el encargado, el jefe, mire, ahí se lo lleva, ese flaquito, ese flaquito que está ahí, el de Kaki, ese que está volteando con la mano en la barbilla, es ese que trae todo el mando, bueno, ahí le va, ya le dieron el teléfono, se lo quitaron a la señora, allá la traen sin importarle nada, y amenazándola, pues que se la van a llevar y que la van a inculpar de la droga que encontraron, sí, a ver, ahí va, a ver, vamos a ver también dónde se llevan las grúas, miren, a ver, ya duraron un rato las motos ahí están, ahorita ya le van a hablar a la grúa, a ver, ya va llegando la grúa, ahí se llevan la moto injustamente, ahora usted es bueno que ponga sus comentarios y compartan este video donde tengan que llegar, ahí está llegando la grúa, se la están llevando, nomás para que se dé una idea, lo que le pasó a esta familia le va a seguir pasando a otros, a otros, a otras personas, entonces, muchas gracias a todos, nomás para que se dé una idea, esta página lleva 664 personas, 764 personas que la están mirando, 764, y son pocas, porque hemos llegado a que lo miran mucho más, nomás mirándolos, entonces, yo sé y agradezco a ustedes que esta, este, este video tiene que llegar, tiene que llegar, mándeselo al presidente de la república, a Manuel López Obrador, es lo que está pasando aquí en Sudacuña, más no sé en otras partes, pero eso es lo que está pasando aquí en Sudacuña, y yo creo que ya es tiempo que las corporaciones trabajen bien, acaban de hablar que las corporaciones, las patrullas, las van a pintar de blanco y negro por otra cosa, pues para cambiarle un poquito, pero en realidad, ahí les estoy mostrando ahorita lo que está pasando aquí en Sudacuña, Coahuila, esta familia, yo me encontraba ahorita cenando con mi familia y me hablan y yo me acerco, no, pues atentamente llego y me acerco, no les falto el respeto, pero ya al ver los videos de la casa donde está aquí y ver un poco de lo que se estaba tratando y el despotismo del oficial, cómo se estaba burlando de la señora con el niño, yo creo que no es de humanos, yo creo que no es de personas con temores, yo creo que es una persona enferma de poder, abusan de que tienen un poder, usted califique, usted califique y ponga, y póngase a pensar, a pensar, si las personas andan con las armas así y le dan un arma a un huerco vicioso de esos, ya entre sus loqueras, ya ve lo que pasó en Camarones Lira por la misma droga, quien no le asegura que es un mismo vicioso de los que traen ellos ahí trabajando, no le asegura a nadie, entonces, ahí se lo dejamos compañeros, yo ojalá y les pidemos que compartan este video, que lo compartan y no se queden callados y les vuelvo a repetir, les vuelvo a repetir, así está pasando esto, esto fue tomado de las cámaras, de las cámaras, de las cámaras directamente, ahorita son unos momentos de las cámaras de la propiedad de la casa, entonces usted nomás póngase a checar, lo que le pase a esta familia le puede pasar a usted, así que no vengan saliendo con que la moto venía cargada con droga, porque la droga bien clarito se ve, que el vicioso ese que traen ahí, piedrero, cristalero, con ojos sumidos, es el mismo que han traído siempre, sí, sí, aquí a nosotros nos llega información de todos, de todos, de los viciosos que traen, de todos la bola de viciosos, y muchas de las veces no los exponemos, o mis compañeros no los exponen, nomás porque, a ver, preferimos hablar con la corporación y hablar con los comandantes, porque exponer una persona de esos, a poner un vicioso de esos en la cara, en la cara, haciendo lo que está haciendo, sabe una cosa, pasan cosas, no queremos ser cómplices de algo de lo que pueda pasarles a los viciosos, sí, entonces, familia, familia de Acuña, si tienes un hijo que es vicioso, retíralo, que no ande haciendo ese tipo de cosas, que no esté perjudicando a otras familias terceras, porque lleve un taco a tu casa, no le esté, por unos celulares que se roban, se roban los celulares, le rebatan los celulares a la gente, y luego se lo roban, y luego se lo dan a los viciosos, y luego los viciosos se creen hasta comandantes allá donde andan, yo creo que no es justo, yo creo que no es justo lo que está pasando aquí en Ciudad Acuña, Coahuila, sí, entonces se ve donde el vicioso entra a la casa, sale, sale corriendo, le abre, se mete, y le siembra las cosas, no le siembra, hace como, hace acá sus fintas, y la saca de su bolsa aquí, 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 en esta parte, ya le habían dado una vuelta, ya habían llegado, está checando los videos, ya habían pasado temprano dando vueltas, ya habían estado dando vueltas, y se ve también claramente donde traen al vicioso arriba, entonces, usted nomás opine, opine usted, opine usted nomás, todo sabe, bueno, así es, a ver, pasaron primero, se mira, a ver, vamos a ponerle, les voy a poner un pedacito donde van a, donde se pasan, a ver, a ver, donde va a pasar, donde van a pasar, mire, temprano, temprano pasan, temprano pasan, temprano pasan, temprano pasan, nomás dése una checadita, temprano pasan, a ver, a ver, donde pasan temprano, tiene, pasan temprano, y miran las motocicletas, si, miran las motocicletas, con qué fin, pues ya se la sabe, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí se va a ver ahorita, 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 esa troca chero, yo creo que tiene que haber algo que vea, esa troca chero, también pasó varias veces, a ver, ahí vienen, mírenlos, ahí vienen pasando temprano, mírenlos, ahí va, se quedan volteando las motos y una troca chevro también pasa desde temprano, mira ahí están parados mira ahí se baja, ahí se bajó regrésale tantito por favor mira ahí salió yo ahí sale el muchacho, fue primero o es ese ratito ah, espérame, espérame espérame, espérame, regrésame mire aquí, quiero que mire esto quiero que mire esto el panochón siguiendo al propietario de la casa, mire llega llegan, se paran lo vieron desde un principio como se baja el panochón, mire aquí es otra toma esta es otra toma, mire ahí se bajó el panochón ahí bajó el panochón, mira acá está el muchacho dentro de la casa, los ve y el panochón sale corriendo y lo persigue, aquí ahí va el panochón para adentro, se le metió adentro de la casa viendo niños y familia y hubo broncas, mire, ahí va el otro ahí va el otro, mire mire, ya abrieron y se metieron mire adentro de la casa, mire ya salió el panochón, y es donde siembra la motocicleta, que ya lo vimos desde un principio ahí ve el otro mire, ya adentro de la casa sin ninguna orden y sin nada, ni una orden judicial ni una orden federal porque ellos no pueden ejecutar nomás así porque si entran ahí está lo que hayo mire, según él pero acuérdese que desde un principio lo vimos la moto está parqueada afuera ya hay una bolsa blanca mire, ya llévate ya con eso, según él entonces estas evidencias van a ser tomadas en cuenta en el juzgado federal o igualmente en el ministerio público estatal a ver para que tomen en cuenta nomás esto y se pondrá su queja también a las dependencias que deben de ser y ante la federal por el abuso de esto a la federación mire ese es el panochón ese es el panochón si alguien lo identifica el panochón ese y nomás fíjese en los tenis que trae que no tienen nada que ver absolutamente mire, ese está quitando los guantes para arrebatarle el celular a la mujer ya se lo arrebató sale corriendo mire si sale corriendo mire, acá están las personas ya mire ahí está y se enojan y gracias a ustedes compañeros, gracias llevan ahorita mil doscientos veintiocho personas mirándolo en este momento mire, allá va allá va ese es el panochón mire, allá va el panochón atrás, mírenlo aquel que vaya atrás ya se metió la mujer allá van estos para adentro pues quién no les va a tener temor aquí va un oficial mire 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 esperemos ahorita para ver la cara de los oficiales ahí va el panochón ahí se para hasta la puerta el vicioso ese es el vicioso nomás quiero que le cheque los andados y los tenis que nada tiene que ver nada tiene que ver nada tiene que ver a ver regrésamela tantito vamos a tomar las caras de los oficiales los oficiales no la puedes congelar tantito a ver ahí está el vicioso ahí está el vicioso dale tantito dale tantito ahorita tengo cuál dale para allá dale para allá ay mero a ver ahí está un oficial de los que estaban entraron adentro de la casa busca el otro oficial eso es abuso de autoridad aquí y en china es abuso de autoridad aquí y en china a ver otro más otro más otro más otro más otro más a ver ahí va regresate ese también regresate el otro para atrás aquí no hay vuelta de hoja aquí no hay vuelta regresa los para atrás regresa los para atrás regresa mira ahí va ahí va el vicioso ese es el vicioso a ver simplemente quiero que se fijen los tenis a ver si le podemos captar los tenis no aquí se mira los tenis son tenis corrientes tenis de hule esos de las pulgas de los que ya no quiere mi gente ahí esos son unos tenis con ver a ver a ver ahí le va ahí le va a ver regresamelo tantito nomás quiero que se fijen en los tenis quiero que se fijen en los tenis mire es un vicioso a estos muchachos les llaman topos si son los pagan con droga y les pagan con una feriecita y por semana y después anda llorando la familia pues que ya no los hayan que porque están encerrados en el bote cuando ya no les sirven pues los entaman y les siembran droga si al final de cuentas los mandan o los encierran cuando cae y luego van y los sacan si entonces regresenle para que vean a quienes ahí va ese es el vicioso mira ese es el vicioso quiero que se para para quiero que se fijen los tenis mire los tenis no son tácticos cuando ha visto usted un elemento de fuerza coahuila con tenis y pantalones guangos de esos que usan los chamacos de ahora que se llaman diquis nomas chequelo y la camisa larga guandajona como las que uso yo si chequenle nomas chequenle nomas chequenle ese es el vicioso ese es el vicioso y es el que hizo todo fue el que sembró abrió la puerta y se metieron los demás si así están trabajando y de eso hay mucho mire y le voy a poner aquí y va a ir viendo las caras de los oficiales que van pasando mire ahí va el otro ahí va el otro para que así no digan después a ver páralo 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 así que digan sabes que yo no era yo no era me confunde no era la patrulla que patrulla era 101 parece era la patrulla 101 de policía de reacción si no es de proximidad es de reacción ahí le va a ver allá viene el otro congélamelo ahí viene el otro ese era el que se burlaba de la señora ese desde que yo llegué yo lo miré y se estaba burla y burla de la señora de la madre de familia toda asustada si no es por una vecina logran llevar y lograr su objetivo no se lo llevaron se llevaron la motocicleta según por la siembra de droga si vergüenza debían de tener saben bien que hicieron mal regresen esa motocicleta a su lugar porque ustedes van a pagar los mil pesos de la grúa los mil pesos de la grúa si porque esto es para poner una queja también al señor gobernador al señor Riquelmer de lo que está pasando en Ciudad Cuña siempre dicen que quieren evidencias aquí están bien claras las evidencias de lo que pasa en Ciudad Cuña Coahuila si si de los que de las chavos que andan levantando que andan haciendo cosas son las mismas corporaciones no es nadie al más y ustedes lo saben ustedes lo saben ahorita aquí no hay nadie malos porque gracias a Dios ustedes tienen bien brindado todo está perfecto no nos oponemos pero si nos oponemos a que estén robando y maltratando a la gente y porque aquí es feria chequese un elemento de fuerza Coahuila a ver si trae un carro viejito todos traen carros nuevos ¿por qué? porque de ahí les queda con el sueldo que les pagan si les da para mantenerse y vivir cómodamente pero no para tener lujos demasiado como los que traen ¿sí? bueno compañero ya les digo ya se van estos entonces usted usted nomás chequele ya se le puso todo se le puso todo se le explicó todo el abuso de autoridad contra esta familia que vive trabajando y honestamente y nomás para que chequen ¿sí? entonces les pido a todos que compartan y me ayuden a compartir este video que se haga vidal que se haga vidal el video como muchos de los que hemos subido que se haga vidal para que vean las autoridades que aquí en Acuña aquí en Acuña se están cometiendo atropellos y abusos de autoridad y siembra de droga ¿sí? por los elementos no estamos atacando directamente a las corporaciones no se confundan les estamos diciendo que simplemente hagan su trabajo miren la familia no quiere problemas baje la moto venga y déjela venga y déjela así como se la llevó no pasa nada no pasa nada ya lo bregaron a la familia esta con 30 mil pesos le golpearon al señor y ahora vienen otra vez sembrando la droga porque vende carros ¿sí? bueno pues si la bronca es que vende carros o que trae carros para vender o que vende motocicletas o que de repente trae una moto y eso no es el primero ni el último hay muchos aquí en Ciudad Acuña que venden pero lo que pasa que no da el moche no da la cota que ustedes quieren y a fregazo se lo quieren bailar ¿sí? entonces si les pidemos si les pidemos de favor de favor regresen esa motocicleta que ustedes saben que cometieron un error no anden haciendo eso la gente de Acuña un día se va a cansar de ustedes y se va a levantar como se han levantado en otras partes en otras partes se han levantado ¿eh? hay autodefensas en otras partes en contra de las autoridades ustedes no pueden estar abusando de la gente ustedes no pueden por un poder que el pueblo les dio a ustedes porque pidieron las firmas para que entraran ustedes ¿eh? y todos se las dimos comen de nuestro sueldo viven de nuestro dinero ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que ustedes estén maltratando? es como muerde la mano al que te da de comer ¿por qué hacen eso? no deben de ser así con las gentes nosotros somos gente humilde gente trabajadora gente honesta ¿eh? la gente tiene temor manifestarse decirles pero saben que ahorita lo vieron la gente se armó de valor los vecinos y aquí estaban si no ustedes se hubieran metido para adentro y ¿sabes qué? y ya vieron cómo quitan los celulares cómo se los arrebatan a la gente entonces ahorita esa es una evidencia y se va a hacer vidal se va a hacer vidal y yo sé que los compañeros que están oyendo que están mirando saben bien que esto va a llegar donde tiene que llegar ¿eh? esto se va a hacer vidal muchas gracias a todos compañeros Dios me los bendiga y esto es lo que pasa en Ciudad Cuña Coahuila con la autoridad de Fuerza Coahuila de reacción de allá de la casona de la Casa del Terror en Ciudad Cuña Coahuila y ustedes están viendo claramente donde sembraron y la moto mañana vamos a ir al Ministerio Público a sacar la moto y en el transcurso que me vaya ahorita a la casa aunque no vaya al Ministerio Público hago responsables a estas personas así de fácil se hacen responsables porque agarran represalias contra uno entonces yo los hago responsables yo no soy una persona viciosa yo no ando cometiendo ningún delito ¿sí? lo único que hago es donde me llaman yo grabo ¿sí? es lo único que hago yo no los traigo que anden haciendo cosas malas ¿sí? hagan su chamba bien hermanos miren yo los felicito cuando han hecho las cosas bien los los mis respetos que bonito es que yo los he les he invitado a que hagan un algo miren en Saltillo me canso de decirles hay un grupo que se llamaba que se llamaba los grafitos y los rescataron de las drogas y los vicios del resistor de 5000 y del churro y de todo eso y luego se salvaron y hacían bailes y luego de eso conocí un grupo antes de que me encerraran estos y me fabricaran lo que me fabricaron porque a mí yo también fui inocentemente juzgado me aventé casi dos años y me dieron 27 años de cárcel la juez que está ay por cierto que se agarre porque también la tengo demandada a ella porque ella fue la que me metió a lo mejor no la corre no la corre no la corre no le llama la atención porque pues se va a lavar las manos pero al fin y al cabo pues yo puse mi queja como va ¿sí? yo puse mi queja como cualquier ciudadano bueno referente a eso referente a eso pues no podemos permitir tanto abuso que esté pasando esto no lo puedo decir yo sé que en varias partes de aquí de Coahuila está sucediendo esto muchas gracias a todos mi número de teléfono es 8777 88 21 34 Miguel Iglesias se hace muy bien muchas gracias si alguien tiene mi número yo quiero que alguien me haga el favor y ponga mi número ahorita aquí para que los compañeros que estén viendo el video agarren el número agarren el número para platicar con ellos si hay un asunto o algo que los podemos ayudar o asesorar que nos hablen con mucho gusto ya que contamos con unos abogados también compañeros y un grupo de empresarios muchas gracias podemos servir en algo atención médica lo que se pueda podemos servir también le puedo servir tengo mi página sin pelos en la lengua mis páginas les pido de favor díganle a sus amigos que me sigan en las redes sociales no caben más pero sígame ahí sígame póngale en seguir para que esto siga creciendo compañeros muchas gracias yo le doy gracias a todos mi página ahorita lleva tiene poco que la abrí lleva tengo 5 mil 5 mil amigos ya no puedo recibir más pero los que seguidores tengo 3 mil 500 por año 3 mil 600 seguidores entonces podemos agregar otros poquitos más los que quieran y aparte tengo sin pelos en la lengua en ciudad cuña Coahuila entonces esa página es exclusivamente para este tipo de eventos usted mándeme la solicitud el logotipo es un carrito verde blanco y rojo dice es del mercado de ruedas póngale por ahí mándeme una solicitud yo se la acepto inmediatamente yo lo checo ese es mi número Adriana Paredes Adriana te lo agradezco ese es mi número ahí me lo puso Adriana ese es mi número el número que puso Adriana aquí abajo abajo de Pablo de Pablo ese es mi número márqueme y estamos muchas gracias a todos Dios me los bendiga